Y no me llores, girl, te prometo que voy a volver Y que me voy a comer ese pastel que te gusta hacer En breve te juro, chiquita, que este blanquito te va a sorprender Así que piéntate bonita, que un regalito te voy a tragar Sé que me voy cuando más me necesitas Y quedaré recordando tu carita Sé que me voy cuando más me necesitas Siempre serás mi chica bonita Serás mi chica bonita Tú, mi chica bonita Aunque estoy rodeado de muchachitas Sabes bien que tú eres mi jebita Tienes mi nombre tatuado y mi olor no se te quita Yo, tu primera cita Tú, enamoradita Sabes bien que fue el primero Yo te cogí señorita Sé que me voy cuando más me necesitas Y quedaré recordando tu carita Sé que me voy cuando más me necesitas Siempre serás mi chica bonita Serás mi chica bonita Tú, mi chica bonita Mi chica bonita Te vas a hacer Te vas a doler Intentando olvidarme Tratando sin poder Te ves ceder Y no correr En contra del destino Te vas a enloquecer Y cóquelo con calma Poquito a poco No quiero tu corazón Chito roto Por coger un trote con este loco Yo no quiero un caso Ni tú tampoco Y cóquelo con calma Poquito a poco No quiero tu corazón Chito roto Por coger un trote con este loco Yo no quiero un caso Mi chica bonita Serás mi chica bonita Tu, mi chica bonita Mi chica bonita